Venimos en California, atención, porque si estás entre los afectados por el vencimiento del programa de protección contra los desalojos, toma nota de estos datos que sin duda te pueden salvar de quedar en la calle. Yo te ayudo con esta información. Bien, pues lo primero que están recomendando las autoridades es que escribas una carta al propietario o gerente de la vivienda donde expliques un poquito cuál es tu situación. Imprime el aviso del programa Housing is Key que compruebe que estás en ese proceso. Contacta a este programa, eso es importante, para poder verificar el estado de tu solicitud y pide el comprobante. Y por último, busca un abogado y trata de conciliar con el dueño de la vivienda. Vamos a conectarnos con Romy de Frías que nos dice lo que va a pasar con unas 85.000 solicitudes que aún quedan en el aire. Romy, muy buenas tardes, cuéntanos cuál es la situación allá. Así es, muy buenas tardes y bueno, empezamos este fin de semana y este inicio del mes de julio con buenas y malas noticias. Pero aquí vamos a empezar con las buenas noticias porque es viernes. Y es que el sueldo mínimo aumentó en la ciudad de Los Ángeles de 15 dólares a 16 dólares con 4 centavos. Y en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles también aumentó aproximadamente un dólar. Así que esas son buenas noticias definitivamente. Las malas noticias es que bueno, hay un aumento en el impuesto de la gasolina de unos 3 centavitos aproximadamente el galón. Esto se debe a que hay una ley en el estado de California que indica que todos los años el impuesto de la gasolina debe de aumentar. Y aunque el gobernador Gavin Newsom intentó detener este aumento porque ya sabe que la gasolina está muy cara, no se pudo realizar a tiempo. Otra cosa que termina el día de hoy, el estado de California ya termina la moratoria por la pandemia para los desalojos. Aquellas personas que habían perdido su trabajo durante la pandemia y que no habían podido pagar su renta, ahora podrían estar expuestos a ser desalojados de su vivienda. Pero la buena noticia es que en el condado de Los Ángeles esta moratoria continuará hasta el 31 de diciembre de este año. Así que si vive en el condado de Los Ángeles no tiene de qué preocuparse todavía. Para aquellos en el resto del estado, si reciben alguna carta de la corte, es muy importante que asistan, que no la ignoren porque esto podría causar que sea desalojado. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.